Hola a todos, mi nombre es Vicky y voy a locutar este tutorial de María Keller, una artista digital mexicana. En este tutorial te enseñaré cómo hacer más interesante tu trabajo usando la profundidad. Todos los atajos de teclado se mostrarán en pantalla para que puedas seguirme sin problema. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir Adobe Illustrator y crear un nuevo documento. Si no sabes cómo, te explicaré. Despliega el menú Archivo y selecciona Nuevo. O también puedes pulsar Control-N. Entonces aparecerá la siguiente ventana. Estoy utilizando la última versión de Illustrator, así que si tu interfaz tiene un aspecto diferente, no importa, ya que la información será la misma. Voy a fijar los valores de la anchura en 600 píxeles y la altura de 800 píxeles. La orientación será horizontal, así que las medidas se van a invertir. Ahora vamos a elegir el modo de color, que será modo RGB, ya que no vamos a imprimir este proyecto. Y a continuación pincha en crear. Vamos a escribir una palabra que incluirá nuestras diferentes capas de profundidad. Para ello, selecciono la herramienta Texto en el panel de herramientas o pulso la tecla T. Ahora simplemente pincho y escribo la palabra. En mi caso será la palabra Hello. Si no estás seguro del tipo de fuente que quieres usar o quieres escribir una palabra diferente, como por ejemplo tu nombre, querrás usar un tipo de fuente que refleje tu personalidad o la palabra que estás escribiendo. En la página Google Font puedes encontrar tipos de fuente muy bonitas. Google Font funciona de la siguiente manera. Seleccionas la categoría que quieres, si quieres que sea una fuente con remate o de palo seco, o por ejemplo si escribes tu nombre o algo más divertido, puedes seleccionar el modo de escritura manuscrito. Y en esta parte puedes fijar el grosor del carácter. En nuestro caso vamos a aumentarlo bastante, casi al máximo, porque quiero hacer una fuente muy negrita para poder ver el interior y las capas que voy a colocar ahí. Yo he elegido el carácter Alegreya Sans. En esta parte podemos escribir para ver cómo quedaría. Puedes escribir Hello o bien en español Hola. Una vez que hayas seleccionado el tipo de fuente que quieres, puedes escribir tu palabra. A continuación vamos a colocarla en el centro del lienzo. Cuando seleccionas un objeto, aquí arriba puedes ver las herramientas de alineación. O puedes también desplegar el menú Ventana y seleccionar Alinear o puedes seleccionar el atajo Mayus F7. Cuando lo hagas, aparecerá una ventana como esta. Y aquí puedes alinear tus objetos. En esta pestaña inferior, donde pone Alinear con, si desplegamos, vemos que hay dos posibilidades. Alinear con la selección o con la mesa de trabajo. En este caso vamos alinearlo con la mesa de trabajo. Hacemos clic en esa opción y en la parte superior de la ventana seleccionamos Centrar horizontalmente y después Centrar verticalmente. Y ya tendremos nuestra palabra justo en el centro. Seleccionamos nuestra palabra haciendo clic sobre ella y luego pulsando el botón derecho del ratón. Seleccionamos Crear contornos o usamos el atajo de teclado Mayus Control O. Así convertiremos el texto en trazos. Ahora lo seleccionamos e intercambiamos relleno y trazo. Para ver de esta forma, solo el contorno. Como veis, en la parte de la derecha tenemos el panel Capas. Vamos a bloquear esta capa. Pero si por un casual no lo visualizas, puedes desplegar el menú Ventana y seleccionar Capas o puedes pulsar F7. La vamos a bloquear haciendo clic justo al lado del icono con forma de ojo. De esta forma evitaré seleccionar o mover el objeto sin querer. Ahora voy a crear una nueva capa y colocarla debajo de la capa que contiene la palabra. Seleccionamos ahora la herramienta Lápiz. Aquí en el panel de herramientas vamos a ver por defecto la herramienta Shaper. Pero si la pinchas y la mantienes presionada, verás más opciones de herramientas. Entre ellas, la herramienta Lápiz. También puedes pulsar la tecla N. Cuando hagas esto, ya podrás dibujar con el cursor. Lo que vamos a hacer ahora es hacer clic aquí y dibujar una línea en forma curva. Si te tiembla la mano o usas un ratón como yo, puedes hacer doble clic en la herramienta Lápiz y aparecerá una ventana de opciones en la que puedes modificar la precisión de la línea o suavizarla un poco. Así el resultado será el que desees. Yo lo voy a fijar a la mitad más o menos. Cuando tengamos esto, hacemos clic en OK. Seguimos haciendo líneas como estas. Otra por aquí. Otra por aquí. Tened en cuenta que también podemos eliminar si queremos pulsando CTRL-Z. Y más curvas por aquí. Y aquí. Ahora que he terminado dibujar las líneas, vamos a cerrarlas y convertirlas en trazos. Para ello, seleccionamos la herramienta Pluma o pulsamos P en el teclado. Hacemos varios clics para crear una forma cerrada que cubra toda la palabra. Hago lo mismo para todas las líneas. Una vez que hayamos terminado con esto, el siguiente paso será añadir color. Para ahorrar tiempo, yo ya he seleccionado mi paleta. Pero eres libre de elegir los colores que consideras más adecuados para tu palabra. Y que refleje la personalidad del texto que has escrito. Ahora voy a seleccionar el primer trazado que he creado. E intercambio el relleno y el trazo, ya que no necesitamos el trazo. Seleccionamos el color verde. Y selecciono el mismo color para esta otra forma. Y ahora, este otro color para esta parte de la palabra. Después, seleccionamos otro color como este para esta otra parte de la palabra. Ahora seleccionamos esta parte y la enviamos detrás. En realidad, está detrás de este otro color. Y yo quiero traer esta parte verde al frente. Así que voy a seleccionar la parte verde, pulso el botón derecho del ratón y selecciono Organizar, Traer al frente. O puedes utilizar el atajo Mayus Control, Cerrar corchetes. Ahora selecciono la forma azul. Hago clic en el botón derecho del ratón y selecciono Organizar, Enviar detrás. Para esta otra forma, voy a seleccionar esta parte verde. Y ahora, vamos al panel Herramientas y seleccionamos la herramienta Rectángulo. O pulsamos la tecla M. Vamos a crear un rectángulo con un tamaño suficientemente grande como para cubrir la palabra entera. Y voy a colorearlo de azul. Voy a enviarlo detrás de nuevo seleccionando Organizar, Enviar detrás o usando el atajo Mayus Control, Cerrar corchetes. Como siempre, si seleccionas las formas, puedes desplazarlas hasta que estés conforme con el resultado. Yo creo que así queda bien. Ahora voy a añadirle un poco de profundidad. Lo selecciono todo y a continuación pulso Mayus y hago clic en el rectángulo para añadir un poco de profundidad. Para ello, seleccionamos Efecto, Estilizar, Sombra paralela. Una vez que hayas realizado esta acción, aparecerá una ventana como esta. Puedes marcar la casilla Previsualizar para obtener una vista previa de lo que quieras. Yo ya he seleccionado los parámetros de lo que quiero, que sería Opacidad 75%, Modo Multiplicar, y en lugar de elegir el color negro para mi sombra, voy a fijar una oscuridad del 100%. Por lo que se refiere a los demás valores, he fijado el desplazamiento X e Y a 1,5. Y finalmente, hago clic en OK. Puedes ver realmente qué sombra está encima de otra. Ahora voy a crear una máscara. Voy a desbloquear la capa que contiene el texto. Si tienes una forma que está encima de otras, puedes crear una máscara. Entonces, selecciona el texto. Luego, ve al panel Apariencia. Si no lo ves, Menú Ventana, Apariencia, o puedes usar el atajo Mayus F6. Cuando seleccionamos el texto, puedes ver que en realidad es un grupo, no un trazado. Esto significa que si hago doble clic en esta palabra, puedes ver que individualmente cada letra es un trazado compuesto. Pero están todos incluidos en un grupo. Y no queremos esto. Así que voy a seleccionar mi texto, voy a Objeto, Trazado Compuesto, Crear, o uso el atajo de teclado, Control-8. Esta acción me permite remover relleno y trazo. Pero puedo hacer clic aquí y rellenarlo de negro otra vez. Ahora, como puedes ver en el panel Apariencia, se ha convertido en un trazado compuesto. Así que si ahora creo una máscara, va a funcionar. Lo selecciono todo, pulso el botón derecho del ratón y elijo Máscara de Recorte. Una vez hecho esto, en mi palabra se incluirán todas las capas que he creado en las otras. Puedes efectuar cambios si quieres. Si haces doble clic en la palabra, puedes entrar en el grupo de la Máscara de Recorte y desplazar tu forma. Si, por ejemplo, quieres moverla aquí, o añade un poco de color verde por aquí, para que sea más prominente. Puedes mover esto en la parte superior. Como puedes ver, han aparecido estos pequeños detalles. Ahora, haz doble clic en un punto blanco de tu lienzo. Así es como se añade profundidad a una palabra, para hacerla más interesante y menos aburrida. Puedes seguir haciendo modificaciones y mover tu forma hasta que estés conforme con el resultado. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado y muchas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!